Jamás aprendimos la lección Y usted no fue el tiempo entre las manos Cometimos los mismos errores Tantas veces que difícil creer Que no sepamos la isla Y que la ley no sirva Sino aquellos que las hacen Para cubrir sus pímenes Esto viene de tiempo atrás Del tiempo de la colonia Y no tendremos futuro Si seguimos de este modo Caminamos el mismo sendero Pero lo hacemos siempre contrario Este caso jamás podremos ver Más allá de lo que todo parece Porque nos cuesta aceptar Que todo es una mentira No reconocemos errores No volverlos a cometer Es tan difícil de verdad Que es más fácil hacer nada Y no tendremos futuro Se acabó la gracia de Dios Si seguimos Si seguimos Si seguimos Si seguimos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!